... ...tras 11 años del desalojo del Euskal Jai... ...la juventud de Iruñerri ha ocupado un nuevo gastecho... ...en la parte vieja de Iruñerri. Bueno, a ver, ¿por qué estamos aquí hoy? Bueno, pues porque estamos buscando una reivindicación del pueblo... ...estamos buscando un espacio para nosotros, ¿no? Al final, en Iruñerri llevamos muchos años sin gasteche... ...sin un espacio para lo que es la juventud... ...y para que se desarrollen diferentes actividades... ...de una forma sin autoritario ni nada. ¿Serra el carricolio que Iruñera gastecheak? Ser, bueno, a espaldi faltan dugulaba... ...visitza galea, tanto la cuntza... ...ta galeco adirazpen berriak. Tengo que desde Levante de Castellón... ...aportan un montón los casas ocupadas... ...o los locales ocupados... ...hacen un montón de servicio social, cultural... ...sobre todo para enriquecer la cultura y fortalecer la lengua... ...por lo menos en nuestro caso, en el país caos catalán. ¡Gracias! 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 Bueno, y tras una multitudinaria que alegira... ...Iruñera ya cuenta con nuevo gasteche... ...vamos a ver lo que se cuece. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!